Soy Daniela Eran, sobrina de Salomón Cohen. A continuación, leo parte de su testimonio en el libro Memoria Viva. El viaje a Roma, Milán. Luego me fui de Roma a Milán, a pie, a pie por la montaña. No tenía nada, nada. Comía la hierba. La hierba es sana. No hay problema. Tres días a donde mi hermano Jaime y la Victoria. Tocó el timbre. Me vieron a mí, pero estaba uff, terrible. No me pregunten. Yo quiero ver a mi hermano. Llegué.